Bueno, el primero que haremos visitado a Pancho Ochoa por su cumpleaños y estamos presentes en los tres meses, como todos los años. Y vamos a estar con la verdad que está, el señor Ochoa, las moñaditas pero con mariachi, que es sinagroense y urge el partido guieta. Pero ya al final del programa. ¿Quién es? La primera voz, Bebo Cárdenas. Gracias, gracias mi gente. Una vez nos vamos por acá con ustedes. Siempre es un placer. De nuevo, de nuevo, de nuevo. De nuevo, de nuevo, de nuevo, Irak, Raúl Puente. ¡Bravo! De ciudad, algo como León. Hay un rancho, no lo puedo, gracias. ¡Bravo, bravo! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo! Mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor, y me dijo el chino al chiquito, de bandamera de un solito. Mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor, y me dijo el chino al chiquito, de bandamera de un solito. En seguida fui corriendo, a ver a un especialista, para que mi mujer, la curaba toda tensa, de llenar de un solito, y no afuera me quedé. La una, la dos, las tres. Y mi mujer no sabía, entonces pensé que ya no iba a pasar, y cuando ya me tocó, pa' ver un grande del caso, te digo así. La una, la dos, las tres. La una, la dos, las tres. La una, la dos, las tres. Y mi mujer no sabía, entonces pensé que ya no iba a pasar, y cuando ya me quedé. La una, la dos, las tres. 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 La una, la dos, las tres.